En el baile no pasa nada Siempre cuando mañana Quien te brille de la mitad Y pienso que en este banco que tienes tú Que me dan sin esa grana De entregar todo por nada O si te vas Oye, un abrazo Para mi figura Es bastante como yo Y pienso que en esta luna Es una para todos, pero no es para una Está pasando el mundo No es para una En el baile no pasa nada Y no importa si se marcha Que el fin de la distancia Y el fin de la distancia Y el fin de la distancia Es bastante como yo Que la vida no se acaba Y no existe nunca nada Y el fin de la distancia Y el fin de la distancia Oye, un abrazo Y para mi figura Y el fin de la distancia Es una para todos los demás, para los demás, para los demás, para los demás, para los demás. ¿Quién te va? Ahora estás bajada, con un mille de santas, para mí no es nada, para los demás, 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 para los demás.